Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. El miércoles 24 de agosto se llevó a cabo en el Auditorio Juan Pablo II la final del concurso tras la pista. El equipo Green Group y el equipo 1A fueron los que llegaron a la final de los 10 equipos que participaron. El concurso tras la pista es un concurso desarrollado por el proceso de autorización institucional Multicampus, el cual consistía en evaluar los conocimientos de nuestra comunidad universitaria, como lo son docentes, administrativos, estudiantes, egresados y personal de servicios generales. Fue un concurso que se le planteó a las escuelas. Estaban de nuestras cuatro escuelas. Salieron 10 equipos básicamente, los cuales se iban eliminando etapa tras etapa. El concurso inició el 10 de agosto y finalizó hoy, 24 de agosto, con dos equipos muy buenos, porque tuvimos un balance positivo, la respuesta fue positiva. El equipo de los 1A y el equipo de Green Group, que fueron los finalistas que se llevaron los 7 millones de pesos. El equipo Green Group fue el ganador y se llevó el premio de 7 millones de pesos. A su vez, la barra, la pista, se llevó el premio de 400 mil pesos a mejor barra. También quiero recalcar que Tras la Pista era el cierre del proceso de autoevaluación institucional multicampus por este año, pero queremos invitarlos a toda la comunidad universitaria que se sigan vinculando con el proceso de autoevaluación, que se informen, que lo conozcan. Esto es algo muy importante para todos ustedes y les agradecemos la participación en el concurso Tras la Pista de la Autoevaluación este año. Seguimos con la actualidad en el informativo UPV. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.